también que preocupa mucho, lo hemos visto durante toda esta semana, es de las vacunas. Sobre todo con distintas informaciones que están circulando principalmente por las redes sociales que como las utilizamos tanto, le damos harta credibilidad. Así que atento porque acá vamos a desmentir o confirmar las informaciones que están siendo más viralizadas a través de las redes sociales, incluso algunos medios de comunicación las han publicado. Así que doctor Ugarte, atento porque usted va a ser nuestra bastión informativa en este momento. Y estamos viendo en pantalla un siguiente tuit que está compartido por lo menos en 5.000 oportunidades. Dice Fernando Soto, que es un doctor, se identifica así a través de sus redes sociales. Dice, ayer falleció el médico legista Gerardo David Glucksmann por reacción adversa al recibir como voluntario la vacuna china. Me avisó mi amigo, su hermano Andrés Glucksmann, a quien conozco desde hace 48 años. Ahora le harán la autopsia. Esta información se viralizó completamente y generó espanto en Argentina y en el mundo entero porque dijeron, a ver, fue vacunado con la vacuna china y murió. ¿Qué pasó? Efectivamente, esta es una información que se propagó en la hermana República Argentina generando cierta preocupación y dijeron, no vaya a ser que esta vacuna favorece muertes repentinas de adultos que viven esta vacunación. Sin embargo, y además, si alguien que dice ser doctor publica eso, uno empieza a imaginarse que esto es una verdad médica. ¿Le agrego otro dato? Mira, a ver si podemos revisar cómo se empezó a viralizar. Porque esto llegó por WhatsApp, por Facebook, por Twitter, como si fuera un titular de diario. Más de 800 repeticiones, digamos, que se vuelve a tuitear. Llegó a 5.000. ¿A 5.000? Llegó a 5.000. Es que se multiplica por las cadenas al tiro. Muy rápido. Bueno, para complementar la historia, que fue lo que pasó, le había pedido el titular, pero ya lo vamos a revisar, es que efectivamente es real este doctor. Ajá, es doctor. El doctor Soto existe. Sí, y el que murió también. O sea, el que murió también. Sí, que falleció. Gerardo Gluckman. Exacto, falleció, pero por una enfermedad de base que él tenía. De hecho, él estaba con licencia porque pertenecía a un grupo de riesgo, y no fue a trabajar. ¿Y se vacunó o no se vacunó? No se vacunó nunca. No se vacunó nunca. ¿Y entonces por qué él...? Porque fue un rumor que se empezó, fue boca en boca, y llegó pésimo. Entonces, este es un fake news. Fake news. Falso, falso, falso. Falso, falso, falso. Vamos a la siguiente. Vamos a la siguiente, doctor. Atento. Aquí le tenemos una nueva información. Dice... Ve, este era el titular que le estaba pidiendo, pero ya terminamos. Vamos a la siguiente. Muy bien. Ahí está. Este es el comunicado que emite el ministerio. Con respecto a esta información, desmintiendo. Mira, el deceso fue informado por su familia el 1 de este mes y constatado por el SAME y su médica de cabecera, la doctora Evelyn Garvin, quien diagnosticó infarto agudo y falla multiorgánica. Nada que ver con la vacuna, porque además ni siquiera se vacunó. No recibió la vacuna. Y desde el Ministerio de Justicia y la policía, lamentamos. Sí, y además la rusa, no la china. Claro, claro. Incluso el gobierno tiene que intervenir para empezar a despejar estos cuentos que se esparcen tan rápido. Es increíble. Si se junta algo de verdad. Existe una persona y una persona que murió. Eso es verdad. Pero le agregan el resto. Le agregan vacuna. Le agregan que murió a consecuencia de la vacuna. Y todo el resto es mentira. Pero... Suena real. Suena real. Y además validado por un médico. Por un médico. ¿Se dan cuenta lo peligroso que son las redes sociales? Así son. Y esto no es lo único. Vamos a... Bueno, ya está la información real. Porque se tuvo que salir a confirmar de una información que es... Falsa. Vamos a la siguiente. Dice el titular. Y que comenzó también siempre a llegar a través de redes sociales. La vacuna COVID-19 esteriliza a las mujeres. Yo esto lo vi. Y uno lo ve muchísimo, más que en Twitter, también en Facebook. Que es donde las mujeres es una de las redes sociales que más utilizan. Hombre y mujer en Chile es la más usada. Sí. Incluso personas mayores. Sí. Es con quien tiene más afinidad. Entonces acá, doctor, uno se pregunta. Y en medio del proceso de vacunación. ¿Genera que las mujeres queden estériles? No, esto es absolutamente falso. Pero la preocupación, lo poco que puede tener de verdad, es que en los estudios se dejaban fuera a las mujeres embarazadas y a las nodrizas que daban pecho. Claro. Pero solo eso por precaución ética. Pero en modo alguno, esto esteriliza a mujeres, no tiene ninguna base. Ya, eso es lo que dice usted. Pero mire lo que decía en las redes sociales. Vamos a la siguiente imagen. Porque acá vemos... Un zoom. Esto se empezó a viralizar. Un zoom de puros doctores. Que tiene la siguiente descripción. Doctor Luis Marcelo Martínez, exposición ante senadores de la nación. Tema, vacuna COVID. Y uno ponía play y de inmediato comenzaba esta conferencia donde se hablaba de que esta vacuna o las vacunas que tenían el virus atenuado podían generar estéril a las mujeres. Y peor aún, el doctor Luis Marcelo Martínez, que forma parte de una agrupación que no está validada por ningún órgano, pero es una agrupación médica, firmó un documento donde dice que efectivamente es así, pero sin ningún sustento científico. Por lo tanto, doctor, esta noticia es una... Fake News. Ojo, porque a nosotros nos llegó también, por ejemplo, por WhatsApp, una conferencia también de una persona que se decía médico. Además, lo presentaba una mujer desde España. El médico supuestamente era argentino, o el que hablaba como médico. Y que decía que todos los niños quedaban estériles. Y que por eso todavía no se estaba vacunando a los niños, pero que ya íbamos a ver los que éramos padres. Que cuando autorizáramos la vacunación de nuestros hijos, hasta ahí iba a llegar todo el linaje de la familia. De verdad que después de un rato uno dice... Chuta. O sea, primero que la convicción con la que la dicen es tal que te hace dudar. Como que uno dice, si tuviera razón y meto la pata hasta fondo. Pero de verdad que hay que corroborar la información a full. Sí, y hay un video además, no solo ese, que se viralizó siempre a través de redes sociales. Pero acá lo más peligroso es que lo tomaron distintos medios de comunicación. Por lo tanto, le dio más credibilidad. Es el caso de una enfermera que se desmaya tras recibir la vacuna del COVID-19. Video que incluso ha sido bajado de algunos medios de comunicación. Porque se lo voy a describir. ¿Qué fue lo que pasó? Una enfermera recibe efectivamente la vacuna, la sientan en una conferencia de prensa, porque fue una de las primeras, y ella comienza a hablar. Y dice, sí, yo fui recién vacunada. Y la demanda, y la demanda. Y empieza a tocarse la frente. Empieza... Y empezó... Muy parecido. ¡Uy! ¡Está el lento! ¡Estamos con problemas de señalidad! ¡En una vez! Y de inmediato llega personal médico, que eran sus colegas. Y la toman en brazo porque ella se desmayó. Y esto mucha gente lo vio en vivo. Y fue... Miren lo que le pasó. A una enfermera recién vacunada se desmayó. La primera persona, que además en vivo y en directo, presenta este efecto secundario. Y además, no solo eso. Si ustedes leen en las redes sociales, hay gente que hasta me preguntaban. Y es cierto que se murió. Que después de eso decían que había muerto. ¿Ah? Y que... ¿Qué pasó con la enfermera que murió por la vacuna? Ya, pero está la imagen de eso, ¿no? Sí, pero... ¿Puedo transparentar el momento? Absolutamente. Es que aquí hay derechos de medios de comunicación que pertenecen a no sé qué canales internacionales. Y no tenemos plata para pagar ni nada. Ya, listo. No importa, no importa. No imaginamos toda la pobre enfermera. Pero hay un video viral que lo nombró Gonzalo. Es igual. Es igual. Ya, vamos a la otra. Oye, no, no. Pero ¿sabes qué es lo que pasó? Eso. Es hipo. Ella era una persona que tenía reacciones vasovagales. ¿Qué es eso? Eso significa que personas que se desmayan, por ejemplo, cuando hace mucho calor, o cuando están nerviosas, o cuando... Mucho de pie. Mucho de pie. Esa es una condición. O una inyección, por ejemplo, un dolor, pueden sufrir desmayos. Y ella, con el estrés, las cámaras, el pinchazo... Se desmayó. Se desmayó. Y eso fue todo. Tiene síncope vasovagal. Síncope vasovagal. Lo que dice... Y eso, imagínate, el bochono delante de todas las cámaras, y lo transformaron en una reacción a la vacuna, etcétera. Eso es lo que te iba a decir. Oye, ¿qué también pasa eso? Oye, saludemos a Claudio Valdivia, por favor. Ponga león. ¿Tiene un micrófono? A ver. ¿Tiene un micrófono? Lo que pasa es que está ahí con las pilas apagadas. ¿A ver? ¡Ubícate! Mientras le prenden. Pero, Patrick, que yo me pongo nervioso. Oye, mientras... Oye, distanciamiento social, ¿dónde dejó? Una duda son las pilas del micrófono, no del abogado Valdivia. Él no usa pilas. No, si ya te está prendido, te está prendido. A ver, para el sabio, tres, dos, tres, dos. Cuenta hasta diez. Se me olvidó lo que... No, no, pero cuente, cuente. Para que estamos probando audio, hermano. Dos, tres. ¿Sí? Pero, hombre, con una chuvaca. Pero que falta respeto. ¿Qué es eso? Oye, esto es un programa serio. Chequemos por favor el audio, Claudio. Tres, dos, uno. A ver. Ahí sí. Ahí sí. Está perfecto, está perfecto. Con azulito está bien. Claudio, la última vez me piden que cuente. ¿Hasta bien? ¿Puedo contar? Yo de verdad que estoy haciendo órdenes, nada más. Sí. ¡Vamos al aire! Dale, cuéntate uno más. Uno. Mi show, mi show. Quiero hacer mi show. ¿Por qué no volviste? Insiste. Insiste. Sí. Por eso no sale gratis. Por eso no sale gratis. La tres. La tres. La tres. La tres. Querido editor. Oiga ya, mientras tanto, el tema del síncope con un dulce hubiese cambiado toda la situación, ¿o no? Líquido. Líquido. Y idealmente que tomen, por ejemplo, sopa, cosas que contienen sal, que se hidraten bien. Estaba deshidratada, no había comido bien, enfrentó un estrés, mezcla perfecta para desmayarse. Y el teniente debe haber visto este tipo de desmayos, por ejemplo, antes de las paradas, antes de los desfiles. ¿Por qué hay personal militar que se desmaya cuando no se ha hidratado bien? Sí, cuando pasa en larga hora, en donde uno está esperando muchas veces los desfiles, porque, claro, uno cuando lo ve, el desfile dura 15 minutos el paso, pero uno normalmente está un par de horas antes. Entonces está formado en posiciones que son bastante importantes y rectos ahí, en donde hay algunos que les pasa. Pero siempre también están los paramédicos atrás y nos pasan dulce, y ahí uno va aguantando esa guerra de calor. Sí, pero de verdad, es que en mi familia se da mucho. Y entonces, esperando hacer la fila, incluso en algún momento en la iglesia, en misa, cuando uno llegaba tarde, llegaba corriendo, y al final a pararse como que llegué temprano, no llegábamos al final de la misa ni a tarro. Antes de audiencia, también en tribunales, yo he visto dos personas que se han desmayado por el cuadro de estrés que se tomó. Bueno, igual es bien conveniente desmayarse en situaciones extremas también. A veces dan ganas, ¿o no? Oye, tengo otra noticia. A ver. Tengo otra noticia que es muy importante. Yo sé que todos mis compañeros van a decir, no, a mí... Yo sé que todos mis compañeros van a decir, no, es que esto a mí en verdad no me afecta, da lo mismo, pero yo sé que sí y a ustedes también en casa. Miren, vamos a revisar la siguiente que dice esto. Noticias López-Gatell, una científica, recomienda dejar de beber alcohol para recibir la vacuna rusa contra el COVID-19. De hecho, dice, en Rusia pidieron que la persona deje de beber alcohol durante 45 días. Esto salió en muchos medios. Sí, pues, lo conversamos también. Y generó angustia, doctor. Tremenda. Sí, angustia importante, chino. Cuadro de estrés. Bebé licenciado. De maíz. ¿Generó angustia o sed? Claro, para recuperar el tiempo perdido. Lo que pasa es que en Rusia ellos tienen el tema del vodka, o sea, su presente. Sí, la verdad es que el frío también de esos países incentiva a que tomen alcohol fuerte y eso al parecer los hace tolerar mejor el clima. Por lo menos eso me dijeron a mí, no sé si será cierto. Y tienen unos chagos así que dan un calor de la cabeza a los pies y ida y vuelta. Me han contado. Me han contado. ¿Pero es cierta la cuestión del alcohol? No. ¿45 días con la vacuna rusa? No, porque los argentinos entonces a prepararse o están haciendo esa vacuna tendrían que hacer la ISECA. ¿Se acabó el fernet? Antes. Ay, el fernet. Qué malo. Qué bravo, ¿ah? Oye, doctor. Eso que un argentino te puede agarrar, pero a... Siempre se los digo. Malo el fernet. Bueno, por eso no tenemos al beck. Pero el fernet es muy malo. Y el malbec tampoco. ¿Y el qué? El malbec. También. No. Vino al beck. A ver, que se mete en papa, doctor. ¿Para qué se mete en papa ya? Vamos con la que sigue, hermano. Oigan, aquí, antes de su respuesta, doctor. ¿En qué se tienen que fijar? Igual es bien llamativo que un medio se llame Plumas Atómicas. Claro. Igual pueden generar algún tipo de sospecha. ¿Pero saben quién salió públicamente aclarar esta información? ¿Podemos poner de inmediato lo que sigue luego de este gran titular? ¿Podemos? ¿Habló Don Storich? A nuestra batalla Touch. Eh, amigos, libreto Fake 3, PPT 6, luego PPT 7. ¿PPT 7? No, el computador de Poncharelo, viejo. Ah, aquí está el botón, perdón. ¿Era sin guantes? ¡Ah! ¡Era qué botón! ¡Era qué botón! ¡Era qué botón! Una otra, doctor, que tengo unas ganas de abrazarme. ¡Ve, ve! Pero, pero, Gino, lea... Defina, defina razonable... Claro, lea esa parte, razonable. Defina razonable, doctor, porque es un año de pandemia. No, no hasta llegar a la embriaguez, ¿ah? No hasta caer al suelo. No, es beber una copita con la comida sin que tenga efectos conductuales. Eso se puede mantener. ¿Cómo hagas antioxidante? ¿Cómo antioxidante? Sin oxidarse. Sin clavo. Con moderación. Con moderación. Es que, doctor, yo creo que de verdad esto es súper importante porque yo creo que no es... Ya lo tiramos para la talla, pero la pandemia de verdad que aumentó harto de que uno se tomara un traguito, más que de vez en cuando. Sí, ya hay gente que consultaba y decía... O soy yo. No eres el único, Gino, no eres el único. No, hay sitios que fueron más visitados, que fue la puerta del refrigerador, tuvo un tránsito muy grande y también los lugares donde se guardaban los licores en las casas empezaron a tener mucho movimiento. Pero, esto hay que aclararlo porque había adultos mayores que decían, por ejemplo, yo siempre me tomo un pisco sour al almuerzo y si me vacuno, tengo dudas si vacunarme, no vacunarme, qué sé yo. No, un consumo moderado sí se puede. Uno como médico no puede andar recomendando consumo de alcohol, ni moderado ni mucho, pero si usted lo hace... Pero hay doctores que sí, que son a la antigua, su copita de vino hace bien. pregúntenle a los que están hoy día yendo a vacunar. Le aseguro que tienen la costumbre de... Sí. ...tomarse su copita, sí. Ah, su copita. Pero una copita. Con la comida... No, de acuerdo, yo no voy a hablar en contra de eso, pero no lo voy a recomendar. Por supuesto, por supuesto, no se puede fomentar eso porque es un gran flagelo en nuestro país sobre todo. ¿No es cierto? Oye, ¿no? Hay otra fe. No responde. No responde, no contesta. Tenemos más noticias para verificar si es o no es real. Ah, bueno, mi sueño. Tener esta noticia. Mira, vamos a la siguiente. Este era el botón. ¡Ah! Si no costa, si va a ir a toda su vida, cachetán. Mira, ¿y qué dice ahí? ¡Verdadero o falso? ¡Sage News! Vamos a verlo porque tenemos imágenes al respecto, ¿eh? ¡Verdad, dame la imagen! Imágenes del pasado. ¡Atención! ¡Atención! ¡Qué alegante que vemos ahí a todos por honor! Está participando este... ¡Ah, qué malo! Gino, pregunto a la gente por favor. ¿El soltero, casado, viudo, separado? Me dijo el maquillaje que era un tema sensible, que no queríamos... ¿Está debutando el Gino? Sí. ¿Elegante, Gino? ¿Tenía verano o no? Ah, con corbata siempre muy elegante. Está muy bien, como te dijo Juan Carlos. Perfecto. Una corbatita de... Como de Nemo. Tenemos, ¿verdad? Estamos pensando lo mismo. Ya. Buenos días, Gino. Cualquier cosa, vamos en contacto. Que estés muy bien. El primer despacho de Gino Vista. Ayer se cumplieron nueve años. ¡Nueve años! ¡Nueve años en el canal, Gino! ¡Ay! ¿No es fake news? ¡No! ¡No, la verdad! No te acuerdas que en ese tiempo era obligación. O sea, el despacho era con la corbata y el ternero. O sea, no era broma. No, así es. No fui yo el cuático, digamos. Sino que había que estar así. Y era federero. ¡Qué calor! ¡Terrible! Oye, Gino, ¿es un mito urbano? ¿O podían usar las chaquetas del ternero y para abajo, por ejemplo, pantalones cortos? No, completo. Hasta con zapatos. Con las patas leñas. ¡Sí! ¡Sí! ¡No, terrible! Hay una trastienda ahí, pero después se las voy a contar. ¡Vamos! ¡Vamos a la siguiente noticia! Espero que sea real, por favor. Y aquí la vemos. A través de Facebook comenzó a viralizarse la siguiente, doctor. Atento. Dice. Con la vacuna nos puede dar COVID-19, que es algo, doctor, que apareció en todos lados. En todos lados. Y además con, comillas, sustento científico. Con nombres de doctores, de científicos alineados y que han dado algunas recomendaciones con respecto a la pandemia, que después uno los empieza a googlear y no existen. Y son chantillis. Sí, porque te ponen nombres complejos y uno dice, mira, y uno los googlea y no existen. Ya, pero con la vacuna no. No, no. La vacuna es imposible que haga que uno contraiga la enfermedad por la vacuna. O sea, vacuna Pfizer es un espiralcito de base. Nada, no puede producir. La vacuna Sinovac es un virus muerto, por decirlo así, inactivado químicamente. Muerto, fallecido, finado, no sé cómo decirlo. No es un término científico. Ahí venía la música. La vacuna es un virus. Entonces, ¿ves? Así es la vacuna china. Así es la vacuna china. Entonces, no tiene cómo producir la enfermedad. Bueno, entonces, ¿de qué sirve? No meten al bicho muerto, ¿para qué sirve? No, porque con una cantidad suficiente, los anticuerpos contra las diferentes partes de ese virus lo reconocen y lo mueren. La verdad es que digo, entre comillas, muerto porque los virus no mueren, porque nunca han estado vivos. Son partículas que se replican. No son seres vivos. ¿No es un ser vivo un virus? Entonces, el término correcto es inactivado. Es solamente una célula que se va replicando. Claro, ni siquiera células. Son partículas. Una célula es así y esto es más pequeñito. Que entra dentro de la célula, ni siquiera se puede replicar solo. La bacteria sí. La bacteria sí. La bacteria es un ser vivo. Bien, bien. Esto se emite dentro de la célula y usa nuestra propia célula para reproducirse. Uy, la clase de biología que nos dio. Pero se le dio. Sí, absolutamente. Vamos a olvidar las mitocondrias. El retículo endoplasmático. ¡Oh, le esperíble, le dices! Justo me enfermé de las gatas. No sé eso. Carola, cuénteme. Tú habías escuchado la siguiente noticia que también se viralizó muchísimo. Permiso, quiero hacerlo con esto. Porque los celulares han dado mucho que hablar. Y nos han dicho que hay que tener cuidado, que bajemos el GPS, la ubicación, porque nos están rastreando. Pero esto llegó un paso más adelante y nos dijeron, no te vacunes, porque te van a insertar un chip. ¿Lo escuchaste? Sí, sí. Que no nos vacunemos porque nos van a seguir todo. Y nos van a rastrear. Todo y van a saber hasta qué es lo que pensamos. Están metiendo un nanochip líquido. Sí, exacto. Así a través de la vacuna. ¿Usted lo escuchó? Sí, sí, lo he escuchado y se ha repetido mucho. Efectivamente, de partida el concepto chip tiene un volumen que es imposible en una sustancia líquida. Así que eso se desvió de la información original hacia una información absolutamente falsa. Hacia esto, doctor. Porque este era el titular que se viralizaba. Con la vacuna te implantan un chip. Corto y preciso. Imposible. Imposible. ¿Qué hago? De hecho, quisiera leer la bajada de esta noticia. Y pongan mucha atención. ¿Por qué llamativo? Dice, Bill Gates va a poner un chip en la vacuna que permitirá el rastreo de personas. Esto tiene un origen a través de un video donde se habla de la posibilidad en el futuro de usar certificados digitales con algunas vacunas usando micropartículas. Algo que no tiene nada que ver con un microchip. Por lo tanto, si imaginábamos un chip de celular, la vacuna podría tener la posibilidad de insertar este microchip líquido para que usted, que es tan importante, lo rastreen desde los lugares más escondidos del mundo para ver... ¿Sí, doctor? A usted. Para ver ahí. Para ver qué es lo que está haciendo y qué puede hacer o dejar de hacer. ¿Es cierto que te insertan un chip con la vacuna en este proceso que se está iniciando? Se lo vamos a responder en detalle. Junto aquí, al mejor, al doctor Ugarte a la vuelta de la posa. No se vayan. Atento, porque mire lo que le quiero mostrar. Estábamos hablando de estas informaciones que dice, con la vacuna te implementan un chip. Todo esto, doctor, me gusta esa mirada que tiene, muy atento, surge a raíz de un video de Bill Gates, que sabe, multimillonario, metido en el ámbito digital... ¡Bueno, pal chip! ¡Bueno, pal chip! Donde él dice que a través de las vacunas en un futuro nos pueden meter microorganismos y así podríamos tener una huella digital. Ante esto, que fue publicado en las redes sociales y viralizado, ¿cuál fue la reacción? Una como esta, mire. Pregunta seria, para las personas que están diciendo que cuando nos pongan la vacuna del COVID nos van a poner un chip, quería saber si es Entel o Movistar, porque acá donde yo trabajo, Movistar no agarra mucho, entonces quería ver si me porto antes a Entel para mantener mi número o va a ser de otra compañía, no sé. ¡Perfecto! ¡Claro, genial! ¡Hay que preguntar! ¡Obvio! No, no, lo que se está planteando, lo que planteó Bill Gates, que en tecnología de futuro, con una inyección se pueden inyectar, se podrían, micropartículas que al aplicar un sensor uno podría reconocer esa micropartícula y reconocer, por ejemplo, que esa persona es tal, etcétera. Esa es la base real. Esa es la base real, como tecnología de futuro, de reconocimiento, etcétera. De ahí a que se desarrolle, falta un tiempo, y segundo, nadie lo está implementando como una cosa real hoy día, ni en la vacuna, ni en ninguna inyección. Ahora convencamos, ya saben, todo de todos nosotros, o sea... Eso te iba a decir, porque decíamos antes, si usted quiere que no lo sigan, que no vayan a saber en qué anda, desactive el GPS de esta cuestión, eso es lo primero. Ya saben, claro, vejen el teléfono en la casa, porque igual ya saben dónde anda y qué lo que está haciendo. Además, yo creo que hay algo que es clave. ¿De verdad usted es tan importante para que vean eso que lo estén enviando a otra parte del mundo? Chao, preocúpese, a menos que ande metido en un rollo más o menos. Bueno, oye, en las redes sociales, Facebook, Twitter, TikTok, ya lo dijo, y ya está todo informado, ya hay análisis de datos, etcétera. No, cuando busque una localidad, ya le están ofreciendo el hotel, el paseo, el auto, el bus, el pasaje para ese lugar. Exacto, porque tienen algoritmo de inteligencia artificial, que si uno busca algo, supone que puede interesarle y le empiezan a ofrecer. Te llega la lluvia, te llega la lluvia. Ese problema, generan a uno la necesidad de comprar cosas. Claro. Ese es el problema. Cuando uno empieza a ver cosas, le empiezan a bombardear más cosas de eso. Y uno tiene que comprar, a veces. Uno tiene que comprar. Oye, Claudio. Quiero llevarlo a un dato que yo sé que los va a sorprender. ¿Ustedes sabían que en nuestro país hay más celulares que chilenos? ¿Qué personas? Hay más aparatos celulares que chilenos. O sea, cada chileno tiene más de un celular. Sí. Si es que tomamos esa estadística. Bueno, entonces, ante eso, yo sé que les va a importar muchísimo la siguiente noticia. Miren, revisémosla desde ya en nuestra pantalla. El 5G, tecnología que va a hacer de que nuestros celulares ahora vuelen para meterse a la red, esto, es el causante del coronavirus. Y se va a agravar con la vacuna, doctor. Imagínense. O sea, lo tenemos, el causante lo tenemos en la mano. No, la verdad es que esto ya uno no logra ver de dónde lograron hacer una relación. No tiene ni pies ni cabeza. Esta información sí que es como encontrar alguna base entre las redes inalámbricas y el coronavirus, que es una partícula. La verdad es que esto sí que es muy raro. Enceldo, ¿le cuento detalles? Por favor. De esta información, mira, durante la pandemia se compartió en distintos países donde está la implementación ya prácticamente hecha del 5G, que de verdad vuela, al menos en Estados Unidos funciona, pero perfecto, que cuando existe mayor número de antenas 5G, era donde había más incidencia del COVID-19. Y esto finalmente, lo que hicieron fue hacer calzar los números y empezar a bajar todo lo que podían estar en contra de estas estadísticas que levantaron. O sea, a ver, este país tiene 5G, por ejemplo, Estados Unidos, ¡ay, tiene muchos contagios! El manejo de la pandemia está muy difícil. ¡Ahí está, perfecto! ¡Ahí está! Pero es como decir cuando hace calor o cuando hace frío. O sea, obviamente, lo que en ciencia se conoce como una variable espuria. ¿Verdad? Porque, ¿qué es lo que ocurre? Espurio a chamullo. Espurio a chamullo. Porque las ciudades más urbanas, con más concentración de gente, tienen más nodos de conexión a celulares. Entonces, si uno hace la correlación, pero también tienen más gente, tienen más transporte público, etcétera. Hay mucha coincidencia. Es como cuando se correlacionaba en Inglaterra las cigüeñas que anidaban, la anidación de cigüeñas con las epidemias. Y establecieron una correlación, pero nuevamente era espurio. No había nada que ver. Pero ¿sabe qué? Vamos a dejar las fake news de la O, porque hay algo que...